señores seguimos entonces con más grabaciones gracias por ver el vídeo anterior y en el recorrido y ya se hemos hecho aquí o allá descansamos allá va y después nos vamos con el metido a cortar los bolados ya llegamos ya porque los palos están donde un pal de coco para los palmeros por ahí vivía un lagarto antes pero en cueva a ver si era grande no el más tiempo de venir aquí en muchas como se llama este un pin improviso acá es cierto porque no me da la espalda dijo que el puerto de queño a tu y como sabe usted que habían palos y como sabe que a patas se iban y cabal salían pero es que pongamos yo no y yo no es porque no vamos a poner una palma de veras como este altillo no leje nada miren hay cuantos joyolitos hay y miren a donde por aquí tenia unos chivos ustedes y rentaban allá y pasaban si no te acordas que una vez machetearon un chibu de ustedes si pero ahora dimos cuenta quien fue quien macheteó al buey y hasta que ellos venían a dejar el buey en la barra del toro allí rentaban cuando estaban en la usa llegamos para allá al palo y ya bueno y vamos a orar va antes de comer los sagrados alimentos se ora siempre vamos a orar entonces cuando vas a casa ajena y comien a comer y dijeron vamos a orar bueno entonces vamos a orar con los sagrados alimentos los vayan a comer toda vida Usted no pesa yo me bajo mucho no se comen los piñicos no pon los mangos así y mira aquí por si le pica el zanguán aquí he hecho ya y 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